El día de hoy, Mariano Lemus presenta a Cintia Cantú. Building Success Together. Cintia. Hola, Marianita. ¿Cómo estás? Gracias por darme una entrevista. Estoy feliz. No tienes idea. Es un verdadero gusto, honor y placer tenerte aquí en nuestra casa. Buen Living. Está padrísima. ¿Qué opinas? Está padrísima. Y entonces, bueno, ahorita nos vas a platicar todo lo que haces. Cintia, platícanos un poquito de tu familia, por favor. De mi familia, ¿qué te puedo decir? Somos cinco integrantes. Tengo cuatro hermanos. Soy la menor. Bueno, cuando digo hermanos, somos cuatro mujeres, un hombre. Y yo soy la... La consejera. La consentida, sin duda alguna, ¿verdad? Porque soy la... Nunca dejas de ser la bebé para tu madre, ¿no? Sí, ¿tus papás? Mis papás, ellos son originarios de Coahuila. Ah, qué padre. Gente norteña. Así es. Del norte, de Piedra Negra, Coahuila. Wow, la frontera. Frontera con Texas. Así es. Mi mamá ahorita radica aquí en Los Cabos. Toda su vida y su viudez la vivió en Piedra Negra, Coahuila. Y hace cinco años, se vino aquí a Los Cabos. Qué bueno. Qué bonito. Oye, ¿dónde estudiaste cuando eras niña? Cuando era niña... Muy buena pregunta, ¿eh? Hay que hacer flashback y memoria. Ok, venga. Pero bueno, recuerdo todo como película. Estudié en Jardín de Niños, Elena López Mateos, en mi pueblo, que ahora es una gran ciudad, Piedra Negra, Coahuila. Ajá. Ahí hice mi... Muy bonitas memorias que tengo ahí del kinder. Ajá. Recuerdo perfectamente que hacían eventos y dentro de los eventos, a mí me entregaban los días dunes la bandera para escoltar. Eso estuvo divino. ¿Era la bandera? Sí, era la bandera. Ah, qué bueno. Pero me daban la bandera dobladita, ¿verdad? Porque pues yo no la podía cargar. Y de ahí me fui... Bueno, más bien mis papás me inscribieron en lo que es el Colegio México. Un colegio católico con un escudo emblemico que... Del padre... No recuerdo. Plancarte y la bastida. El logo del colegio es Valor y Confianza. Me eduqué con monjitas. Wow. Lo que fue la primaria. Y de ahí a secundaria, continué con ellas y después hice ya mi preparatoria. Bueno, ya nos platicaste. Sí. Yo no más quería saber la primaria. Pero ya nos tuviste hasta la prepa. Estoy así como que haciendo el reencuentro de... Qué bonito. Todo eso fue en Piedras Negras. Es correcto. Hasta preparatoria. Muy bien. ¿A qué jugabas cuando eras bien? Uy, qué buena pregunta. Las muñecas. Las Barbies. Era lo que estaba de moda. ¿No eras niña de juegos de calle? Sí. Porque pues en esa época yo tenía, pues imagínate, cuatro hermanas, un hermano. Pues había muchas cosas que hacer. Los quemados. No sé si estás familiarizado con eso. Bueno, eso era uno de los principales actividades al aire libre que teníamos. Almar casitas. Digamos, sí. Sí tuve muchas actividades familiares y ahora sí que recreativas con la familia y amigos. ¿Cómo eras de estudiante? ¿Eras aplicada o eras bien de la gente? Chistoso, mi primaria fue una niña súper, mega, exageradamente bien portada. ¿No me digas? Sí. Ah, qué vaga. O sea. Qué sorpresas tiene la vida. Sí. Porque yo te conozco, eres una persona súper activa, súper agradable. Bueno, ahorita vamos a llegar. ¿Y luego? Y ahorita llegamos. Digamos que toda mi primaria la llevé en conjunto con otra actividad que era cantar. Juguemos a cantar, no sé si lo recuerdas. Sí. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí. Bueno. ¿Y tú cantabas? Yo cantaba. En el baño, ¿verdad? Así que ya esto una gran voz no tenía, pero entonces como que estaba combinando el colegio con juguemos a cantar, armamos un dueto. Bueno, empezamos con un quinteto, éramos cinco. Qué bonito. Y de ahí ya nos hicimos un dueto. En quinto año combiné las dos cosas. Digamos, combiné, cuando digo combiné, hicimos varios giros artísticos con grupos de moda que estaban en esa época, que en este caso eran Los Chamos, Grupo Menudo, Timbiriche. ¿Pero cómo tú participabas? Yo participé en Juguemos a Cantar. Quedamos en las electas. Si mal no recuerdo, fue un cuarto lugar o tercer lugar. Digo así como que por ahí tengo el diploma. Nos mandaron a Saltillo, Coahuila, y ahí ya digamos que iban a elegir a las niñas que se iban a ir a México. ¿Pero nunca pensaste en que te ibas a dedicar a cantar? ¿O sí? Claro, yo quería ser artista. Y luego no. Iría autógrafos. ¿Pero no te dedicaste a eso? Sí, pero no al fondo. Al fondo digo al fondo de lleno. De decir, ¿por qué? Porque recuerdo, fuimos a Juguemos a Cantar en Saltillo, ya en Güeto, nos elige Arturo Velasco en esa época. Dice, estas niñas prepárenmelas. Prepárenmelas porque pues obviamente mi voz, yo era segunda voz, la otra niña era primera voz. Qué sorpresa, la verdad. Para mí, sí, yo nunca me imaginé que cantaras. Te conozco desde hace mucho tiempo, hice tus actividades, sé que eres muy profesional, sé que te dedicas a bienes raíces, a otras cosas, pero jamás me imaginé que cantaras. Bueno, digo, no fue un canto profesional y chistoso. Pues por lo que me dices, sí fue un canto profesional. Bueno, sí, sí fue con pistas. Acuérdate que en esa época eran pistas. Entonces te ponían las canciones de Lorenzo Antonio, te ponían las canciones de Fresa, no me miren, no me miren. Bueno, en fin, todos esos, Carlitos Espejel. Era toda esa época, Juanito Faría, mi viejo caballo de palo. Entonces conociste a muchos artistas. Claro, muchísimos artistas. ¿Y todo eso fue en el Saltillo? No, en Piedras Negras. El Saltillo fue que nos eligieron para prepararnos e irnos a México. Lo chistoso es que no se me olvida que el día que nos citó el maestro, ya para formalmente oír nuestras voces, obviamente me ganó el miedo. Cuando me empieza a decir, respira con la boca del estómago. Y yo, ¿qué es eso? O sea, no entendía lo que él me quería expresar. La técnica. La técnica. Salgo de ahí y le digo a mis papás, ya no quiero ser artista. Ya te dio paro. Pero ya me había ido de gira con Menudo, ya me había ido de gira con Los Chamos, ya me había ido de gira en Los Cinco Manantiales del Pueblo. En ese entonces. Y íbamos a los auditorios, a Monclova, Coahuila. Estuvimos en muchos lugares. Qué padre recuerdos. Sí, la verdad, bien bonito. Muy, muy, muy agradable la infancia. Estoy bien agradecida con mis padres, que siempre me apoyaron. Ese día que me fui llorando de ahí del hotel, le dije, no quiero ser artista. Mi papá dijo, estamos para apoyarte, es tu decisión. Ya nos habían grabado un dueto. De hecho, nos compusieron una canción, La Cuarta Dimensión, de Piedras Negras, Coahuila. En ese entonces, se llamaba Un Sueño, la canción. Más menos recuerdo las estrojas de la canción. Pero más menos por ahí fue la historia. Qué sorpresa, te lo juro que estoy así, sorprendido. Nunca me imaginé, así de que estar junto a un artista, wow. Ay, no, hay que prepararnos. Yo, o sea, hay que echarle ganas a todo, ¿no? Ajá. Pero para tener esa voz. Oye, y entonces, ¿cómo llegas a Los Cabos? A Los Cabos. Vamos a dar el salto ya. Va, a Los Cabos llego después de graduarme en Monterrey, como diseñadora gráfica y publicitaria. Wow, qué padre. ¿En dónde? En CERIN, Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, en el Obispado. O sea, ¿fuiste de escuelas de madres, de padres? Públicas, la preparatoria. En C.B.A.T.I.S. Ahí fue donde me les revelé. Ahí ya no era la serie. Ahí pues ya estaba con la bola de las amigas. ¿Qué la pasé? Ahí descubriste lo que no conocías. No, bueno, la verdad es que tengo increíbles recuerdos. Si algo me dolió de dejar mi pueblo, eso fue a mis amigas. O sea, porque éramos un grupo increíble. Sí, ya lo imagino. Nos íbamos a dar la vuelta en coche convertible, escuchar todas las canciones de hombres G, timbiriche, y le dábamos la vuelta a la avenida. Así se dice en el pueblo. Vamos a dar la vuelta, era dar el rol. Entonces, sí, sí fue difícil para mí. Lo bonito de eso es que ellas, a una distancia, me han venido a visitar aquí a Los Capos. Es lo que te iba a preguntar, te la sigues frecuentando. Te ven a ti. Sí, nos vemos. Mátales un saludo ahorita. Te van a ver. Amigochas, de veras, de todo corazón, no saben lo feliz que me hacen cuando vienen. Me cargan las pilas. Qué bueno. Oye, déjame tomar un café y a ustedes, amigos, también aprovechen en el momento para que también se refresquen con un café, con una cerveza, los que quieran. Con permiso. O un tequilita quieres, Mariano. No, ahorita no es hora de tequilita. Pues ya, en cualquier lado. Ya, ¿verdad? Ya están las seis de la tarde. El dos por uno. En otro país ya son como las ocho de la noche. Cierto, cierto. La hora feliz. Muy bien. Bueno, y entonces llegas a cabo, y ahí, pero antes de eso, de Cebetis, dijiste. Esa es la preparatoria. Y entonces, ¿cómo llegas a cabo? A cabo llego después de que me gradué de diseñadora gráfica en Monterrey, gráfica y publicitaria. La intención mía era quedarme en Monterrey después de graduación. Como todo graduado, te quieres quedar donde estás, ¿no? Y realmente lo que sucede ahí, me regreso a mi pueblo a trabajar. Porque mientras yo estuve viviendo en mi pueblo, es cuando fallece mi papá. ¿Qué pena? Y sí, 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 sí es un dolor muy fuerte. De hecho, yo venía saliendo de la discoteca con las amigas cuando llego a mi casa y mi papá fallece, ¿no? Estuve ahí presente. Y para esa época, así como estaba estudiando, me tomé un receso para trabajar como miss en colegios legionarios. Que me encantó esa chamba. ¿Dando? ¿Qué daba? Daba, empecé con primer año de primaria, niños y niñas, cumbres y alpes. Y después me voy a estudiar a Monterrey, después de graduarme, al ver que no estaba tan sencillo conseguir o tener oportunidades de trabajo en Monterrey, porque pues finalmente yo no radicaba en Monterrey, yo era una estudiante más. Dije, a ver, pisa tierra, ¿no? Me regresé a mi pueblo y retomé mi trabajo del Cumbres y Alpes. Pero en esta ocasión fue como miss de maternal y estimulación temprana, que adoré ese trabajo. Tengo divinos recuerdos. Divinos recuerdos tengo del colegio Cumbres y Alpes. Ellos mismos me hicieron fuerte con la pérdida de mi padre. El director, hay nombres que nunca se te olvidan y hay personas que te tocan y tocan tu alma. Increíble el matrimonio consagrado, que ejercía como director del colegio. Después de ahí, todavía me quedé, pues finalmente estuve como cinco años trabajando para colegio legionario. Y de ahí fue que dije, a ver, creo que mi papá tenía la inquietud, la gran inquietud de vivir en Los Cabos. Él siempre en vida nos dijo algún día, vamos a estar en Los Cabos. ¿Y él fue el que se vino primero? Él falleció. ¿Antes de venir a Los Cabos? Vino de visita muchas veces a Los Cabos, pues cuando Los Cabos eran un pueblo virgen totalmente, ¿no? Lo único que había aquí estaba el Hotel Hacienda, Gilling Marlin. En el año, en los ochenta y tantos. Uy, qué buena pregunta me haces. En los ochenta y tantos. Cuando había una sola carretera. Sí, yo llegué en el dos mil, en el noventa y ocho. Sí, en esa época. En esa época, pero vine desde los trece años. O sea, mi primer viaje a Los Cabos yo tenía trece años. Mi papá, quien ya había estado aquí, hospedado en el hotel con mi mamá. Ellos venían de vacaciones, tenían un amigo en común aquí, en Los Cabos. Mi primer viaje lo hice a los trece años, porque mi hermana trabajaba en el Hotel Hacienda. En ese entonces, los dueños eran la familia Par, si bien recuerdo. Había búngalos. Y me dijo, vente a pasar Navidad. Y me la aventé, ahora sí que pues, de novateada. Me dice mi papá, va, te llevamos al aeropuerto en Monterrey. Y, pues ingenua uno, a los trece años, como que no le tienes miedo a las cosas, no digo nada. Y me dicen mis papás, ok, ya llegaste al aeropuerto. Y saluda a mi papá a un torero. No me pregunte su nombre, porque desafortunadamente no me lo grabé. Pero no se me olvidó la historia que viví, ¿no? Me dice mi papá, bueno, ya te vas a Los Cabos, Cintia. Te va a cuidar el torero, que era de Mazatlán. Y yo, ah, ok, pues yo ya estaba familiarizada, muy familiarizada con toros que veíamos en Piedras Negras, en la Plaza de Toros. Y, pues, yo me sentía como que en mi terreno, no, ah, es torero, ¿verdad? Pues sí. En mi terreno me refiero a que me gustaba ver las corridas de toros. El Hoy Cabazos, el Gleason, padrísima época. Entonces me dice, el torero te va a acompañar. Y yo, ok, me dice, ojo, me dice, tu destino es Los Cabos. Él te va a cuidar, porque el avión va a hacer escala en Mazatlán. En mi idioma y en mi edad entendí, ok. O sea, me lo dijo muy claro, tu destino es Los Cabos. Tenía 13 años. Y así fue. Llega, despegó el avión. Hace escala el avión en Mazatlán. El torero viene conmigo, me dice, tú no te bajas aquí. Y ya, de ahí llegué a Los Cabos. Pasé la Navidad con mi hermana. La pasé padrísimo. Y ya cuando regresé, ahora sí que a picar piedra, fue después que estuve dos años en el colegio legionario. Y dije, a ver, mi papá siempre tuvo la inquietud de que todos viviéramos allá. Me voy para Los Cabos. Y mi mamá, mis respetos, porque me dio mucha fuerza. Porque pues, como que la inquietud era, híjoles, voy a dejar a mi mamá sola. Y mi hermano... Entonces, ¿desde qué edad llegaste a Los Cabos? Ya. Uy, qué buena pregunta. ¿20? No sé. Más o menos. Es que tendría que checar así como que no. Bueno, lo que quiero preguntarte es, ¿cómo después de que estabas intentando o que participaste en el medio artístico, terminas como real estate? ¿Qué es lo que haces? Yo te conocí ahí en la hacienda. En la hacienda te conocí. Y ahora no estás en la hacienda, ahora es otra institución, otra empresa, ¿no? Sí. A ver, platícanos. Ya vamos a entrar en materia de lo que haces actualmente. Conéctanos sobre tu trayectoria profesional actual. Aquí en Los Cabos. Actual, exacto. Actualmente, ahorita estoy trabajando aquí en lo que tú ya pudiste apreciar, que es When Living. When Living significa amor por la vida. El símbolo es divino, es un símbolo céltico. Que realmente a mí me inspiró mucho. Ahora sí que el enfoque que le dieron al proyecto. Este es un proyecto de bienestar. Cuando digo bienestar, me refiero a que todo lo que tú ves aquí fue minuciosamente estudiado para que sientas esa paz, esa tranquilidad y que ahorita, no sé, son las cinco, en una hora ya se empieza a pintar el cielo de colores. O sea, los atardeceres y los amaneceres de esta zona son fantásticos. Oye, pero tengo la duda es que estás en una empresa o en un hotel, Hacienda. Hacienda Bus Club. Que ahora no tiene nada que ver con esto. No. Pero ¿cómo fue tu trascendencia? ¿Cómo trascendiste de allá? Aquí. Déjame hacer memoria. Siempre traté de ligar esa parte que mi papá en el fondo quería. Mi papá quería que yo pintara. ¿Por qué quería que yo pintara? Porque veía lo que hacía. Obviamente. Desde niña. Desde que estaba en el colegio. Siempre me premiaban las monjitas. Le echaba demasiadas ganas a mis dibujos. Era así como que, Cintia, ya se te pasó el tiempo y yo, espérame tantito. Sí, ¿cómo no? Yo te hice un estudio fotográfico donde tú estás pintando. Me pensé que te tomara así y te recuerdo perfectamente. Sí, porque digo. Estas imágenes y si las encuentro las voy a poner en la entrevista. Porque sí recuerdo, o sea, que dije, bueno, no estoy cantando, pero finalmente un artista tiene muchas ganas, ¿no? Tienes, eres artista, eso es lo que tienes. El artista, como se puede inspirar cantando, se puede inspirar pintando, creando una escultura, haciendo caligrafía. Hay muchísimas ramas del artista. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando yo estaba en el hacienda, en realidad yo empecé aquí con mi primer trabajo en Ventanas al Paraíso, combinando recepción con pintura para clientes que empezaron a adquirir propiedades en Ventanas al Paraíso. ¿Y ventas todavía no? No, obviamente vine a picar piedra. Empezamos por el principio. Qué bueno, felicidades. Como debe ser. Felicidades, la verdad. Qué lindo. No eres advenediza, no llegaste ya. No, no llegué ahí de que soy, no, no. A picar piedra y... Claro. ¿Y qué opinas de esa actividad del vendedor real estate? Uy, es padrísima. Platícanos. Es muy espléndida, es muy dinámica. Es... Yo creo que realmente cuando te enfocas en algo que te gusta mucho, no lo ves ni como tu trabajo. Ojo, digo, sí, 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 es demandante, ¿eh? Es demandante, pero en sí, para mi gusto, es muy bondadosa la manera en que interactúas con los clientes. Como que es un espejo, es un reflejo y generalmente no es tanto cuántos títulos tengas, qué tan inteligente seas o qué tan la experiencia tengas, sino con quién embonas, porque se reflejan en ti. Una pregunta. Dinos, ¿eres feliz haciendo lo que te estás haciendo ahorita? Sí, soy feliz. Muy buena respuesta, porque con eso es suficiente. Tienes vocación, tienes actitud, estás dentro de lo que te gusta. Sí, y tengo un equipo increíble. Formamos un equipo increíble aquí en One Living, que ahí es donde ya entramos a un concepto de que tienes una inmobiliaria. Bueno, finalmente, pues yo tengo dos big bosses, ¿verdad? Estamos hablando del director de ventas, estamos hablando del socio desarrollador de proyecto y sus ramitas del árbol, que somos nosotros el equipo de We're Baja. Quienes We're Baja son Wellness Advisors Real Estate. Ahora sí que consejeros de bienestar. ¿Y quiénes son tus prospectos? ¿A quién le vendes? ¿Cuál es tu clientela? Mi clientela en sí, en este proyecto en específico, está orientada para el adulto mayor. Ah, qué bueno, qué buen concepto. Claro, buenísimo. ¿Por qué? Porque a veces uno, cuando estás joven no estás pensando o futuriando tanto, ¿no? Y cuando veo yo, por ejemplo, la edad de mi mamá, tu edad, dices, bueno, es que sí tienes que acondicionar los lugares para que estén plenamente cómodos. Lo merece su edad, lo merecen sus años. Y estar en un primer piso, en espacios abiertos, con iluminación exterior e interior, que te da, ahora sí, que toda la energía, energía y tranquilidad para estar admirando áreas verdes. Ahora caigo porque me siento tan a gusto ahorita. De veras me siento muy a gusto, amigos, de veras vale la pena. ¿Qué consejo les puedes dar a la gente que te está viendo, a la gente joven, que quiera dedicarse a lo que haces? ¿Qué les recomendarías que hicieran? Mi mejor consejo es que nunca pierdan la fe. Es una carrera muy noble, siempre y cuando sigas tu sueño. Siempre vas a encontrar subidas y bajadas en la carrera, porque pues digamos que este mercado ya creció tanto, que la competencia está, que dices tú, ya no conoces tantas inmobiliarias, ¿no?, que hay en los cabos. Sí, me lo imagino. Ha evolucionado mucho, eso es muy bueno, pero a lo que me refiero es que hay que estar firme con el sueño, no es sencillo, no voy a decir que es sencillo, hay que echarle muchas ganas, hay que prepararse, hay que saber, entender y escuchar las necesidades de un cliente. La persona que sabe escuchar ya lleva el 70% ganado de la venta y la persona que sabe expresar y atender a quien te está visitando tiene su 90% ganado. Si se llega a caer una operación, a mi parecer, no es tanto por lo que tú estás ofreciendo. Si se llega a caer una operación o una adquisición de compra, es muy sencillo, el cliente sabe lo que quiere, pero quiere que tú se lo sepas vender. Sí, exacto. Qué buen concepto, Cintia, la verdad. Ya casi por último, si yo estoy interesado en adquirir una de tus propiedades, ¿qué debo decir? Primero que nada, llenar el formulario. ¿Pero dónde te puedo contactar? Aquí, aquí estamos a sus órdenes. Pero yo no puedo venir. Ah, ya, 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 ya me expliqué. ¿Hay algún teléfono, algún contacto? Eso me gustaría que me lo dijeras. Claro, claro que hay un contacto. Bueno, que se lo dejaras a tu público. Sí, con mucho gusto. Obviamente estoy así como que creando mis redes sociales, pero tenemos una página general que es Word Baja. Cuando digo Word Baja, que es Wellness Advisors, vendemos obviamente lo que es One Living, pero también enlistamos propiedades aquí. Al enlistar propiedades aquí, estamos hablando que es en cualquier lugar de la Baja. Ah, ¿sí? En cualquier lugar de la Baja, simplemente hay que acercarse conmigo para obviamente solicitar la información requerida y que toda la documentación de la persona que quiere vender esté en orden. Oye, pero yo me acerco a ti y yo no quiero comprar la propiedad aquí, yo en otro lugar, en La Paz. ¿Tú me vendes también? Exacto. Bajo el mismo concepto de la... Ah, bueno, habría que buscar los proyectos. O sea, ¿esto está construido exclusivamente? Sí, este es un proyecto único. Ah, ok. Sí, eso quería aclarar. Es un proyecto único de One Living. Estamos hablando de alrededor de 49 residencias, de las cuales ya tenemos menos de la mitad del inventario. Todos los comentarios que hemos recibido de mexicanos, canadienses, extranjeros, han sido bien positivos. Hasta ahorita no he escuchado a alguien que le ponga un pero. Los acabados son de primera calidad. Bueno, no, realmente este producto se vende solito, no hay mucho que decir. Pues qué bueno, porque... Lo que ves es lo que... Porque este programa estamos llegando al 52% de Estados Unidos y eso me gusta mucho. Claro que el idioma, aunque van los subtítulos en inglés, sí se puede traducir perfectamente. Te pido un favor, danos un número de contacto, un WhatsApp o algo por el estilo. Mi WhatsApp, siempre estoy disponible. Obviamente estamos aquí en horario de 9 a 5, de lunes a viernes. Y si no, con mucho gusto los podemos atender mediante una cita. Mi celular, se pueden comunicar conmigo vía celular en el área 624, que es aquí en la baja, 355-4293. Estoy a sus órdenes, por lo que se les puede hacer. Mi correo es secantú arroba, w-a-r-e baja, punto com. Ok, pues te agradezco mucho, Cintia. Eres muy amable, la verdad, disfruté la plática más que entrevista, la plática de enterarme todo lo que yo no sabía. Me sorprendiste. Un verdadero gusto, Mariano. Ahorita quiero hacer memoria, ¿cuándo fue la última vez que te vi? No lo recuerdo, gracias a las redes sociales, es que me acuerdo de las personas. Pues creo que en el serato. ¿Pero hace cuántos años? No puedo hacer memoria. No sé, hace 18, 8, 10 años. Fácil, fácil. O sea, siento que te vi ayer porque gracias a las redes sociales, todos nos unimos. Estamos en contacto. Bueno, pues te agradezco mucho y queridos amigos, les pido que por favor se suscriban a nuestro canal. Recuerden, es Mariano Lemus presenta, estamos en YouTube, publicamos en Facebook, publicamos en Instagram y obviamente publicamos en YouTube con shorts y todo. Y ahí van a poder ver las entrevistas. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha hecho el favor de hacer donativos y que si quieren hacer donativo vamos a poner el número de cuenta aquí abajo ahorita y agradecerle a nuestro patrocinador GBC también. Cintia, eres muy amable. Muchísimas gracias, Mariano. Te mereces todo y mucho éxito. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.